el día de hoy voy a utilizar este que es el balanceador de la marca de selene cantum para darle agüita de tomar a la piel, ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar un serum o un ácido hialurónico en este caso tengo el de la marca de selene cantum que tiene vitamina C, E y aceite de aguacate voy a poner unas gotitas en el rostro y lo voy a distribuir con mis manos voy a iniciar peinándome las cejas, mojas un poquito el jabón con una gotita de agua y te das una cepillada ya estás lista para el siguiente paso ok, vamos a iniciar entonces con el maquillaje de ojos puedes utilizar un corrector que sea un poco un tono más claro de tu piel lo vamos a esparcir, en este caso yo estoy utilizando dos tonalidades más claras que la mía en corrector lo vamos a poner también un poquito aquí por debajo de los ojos voy a utilizar esta que es de la marca de selene cantum voy a tomar este color de transición que es súper neutral y lo voy a compactar en lo que es la cuenca, en lo que es la conexión a la nariz y también lo estoy difuminando hacia afuera un naranja clarito más neutral y lo vamos a ir colocando en la parte interna donde se está hundiendo el globo ocular ahora que ya lo tenemos difuminado me voy a ir con una tonalidad más sobre voy a cargar el pincel y la voy a aplicar primero a toquecitos en la primera mitad de afuera hacia dentro del párpado culitos pequeños integrando la tonalidad hacia afuera voy a regresar a tomar un poquito de el corrector y voy a trazar una línea y vaya creciendo hacia un pliegue y lo voy a difuminar voy a utilizar de este lado la tonalidad que está más clarita y lo voy a poner en el lagrimal ahora con el mismo pincel y sin limpiarlo voy a tomar esta tonalidad y lo voy a empezar a colocar desde el lagrimal hacia la parte media del párpado móvil vamos a agarrar una combinación de ambas y lo vamos a colocar a toquecitos en la parte final del párpado sacamos la tonalidad ahora vamos con el delineado estoy aplicando este crayón en el nacimiento de las pestañas en la parte superior y sellarla yo en este caso estoy poniendo estas que son de Huda Beauty son sintéticas están en el modelo Claudia voy a ponerlas lo más cerca posible de nuestra pestaña natural hasta este momento voy a hacer las cejas que esta es de la marca de Benefit que es uno de los pinceles que más me gusta es muy preciso ahora sí, ya que estamos con los ojos hechos vámonos a la piel estoy utilizando esta de Pink Up entonces yo lo voy a poner sobre todo en la parte central del rostro lo voy a distribuir ahora como base de maquillaje voy a utilizar esta que se llama Mega Cover de la marca de Pink Up también es muy económica es una base de maquillaje de alta cobertura hidratante y la voy a mezclar con esta que es la Pink Mate me gusta estarme viendo en el espejo cuando estoy aplicando la base de maquillaje para que vea si se va a ver como el tono de mi piel y vamos a toquecitos a retirar el exceso de producto y voy a utilizar un corrector que es el ángel cuánto producto estás aplicando lo aplico con un dedo difumino con el otro y pues ya tenemos nuestra parte iluminada te puedes iluminar también aquí la frente con lo que resta nuestro dedo y voy a utilizar un polvo matificador HD de la marca de Pink Up necesito agarrar una cantidad y lo voy a colocar a toquecitos la frente, la nariz y la barbilla voy a utilizar un bronceador para perfil lo que voy a hacer es que lo voy a colocar muy difuminado con una brocha angulada como rubor voy a utilizar este que es de la marca de MAC llama I'm not blushing y lo voy a poner en las mejillas regresando a terminar los ojos vamos a agarrar primero un crayón que simule la tonalidad que tenemos la línea de agua voy a agarrar las tonalidades naranjas que habíamos puesto arriba vamos a difuminar esta tonalidad por debajo de los ojos y voy a agarrar las tonalidades negra y café oscuro una vez que ya esté colocado lo vamos a difumir máscara de pestañas favorita en la parte inferior ya casi para terminar el look voy a utilizar este labial de la marca de MAC que a mí me gusta y con eso damos por terminado este tutorial espero que les haya gustado este video nos vemos en la próxima les mando un besote y por favor no olvides recomendar este canal nos vemos en la próxima y besotes bye y y y y y y